Estoy contento El que no salte es una gallina Yo soy gallina Pero no importa Yo hago todo lo contrario de lo que ustedes dicen Ah bueno ¿Cómo le pareció el partido? No dicen que no celebran partido, pues entonces celebran partido Si usted dice que no soy gallina, pues yo salto como una gallina Que no pitan penales, entonces que los penales Hay que celebrar, porque se le ganaba Hace 4, 3 años no se ganaba bien Creo el dato estadístico, además que Millonario no ganaba Como dos clásicos, también como desde el 2013 O sea, estadísticamente era imposible que volviera a ganar Millonario Sí, está bien Fue un buen partido, me gustó Me gustó la actitud de Santa Fe Volvió nuevamente al Santa Fe, que conocíamos Jerarquía, ya descansadito Santa Fe diferente, ¿no? Y me gustó mucho Estracua Estracua Lursi jugó bien, ¿ah? Jugó un gran partido, y Jonathan Gómez Oiga, Jonathan Gómez viene a ser el James Se come la cancha completa Y viene a ser James Rodríguez de este equipo, ¿no? James Rodríguez Sí, Jonathan es James Rodríguez, es igualito Y cuando se necesita, aparece y hace los goles Ok, ok No, pero el James Rodríguez frente a Bolivia Ah, no, no, ese no No, no, ese no Niños, este fue el ambiente del partido de Santa Fe Millonarios